Según el estudio elaborado para Ocho Televisión y el periódico de Chiclana por Sebastián Castro, sociólogo colegiado y miembro de la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión, realizado sobre 500 encuestas telefónicas entre los días 4 y 9 del presente mes de mayo, el PSOE sería la formación más votada por los chiclaneros de celebrarse ahora unas elecciones municipales, por lo que volvería a repetir mandato. En concreto, el partido que lidera en la ciudad José María Román lograría 10 actas de concejal, una más que las obtenidas en las municipales del año pasado, siendo la formación con mayor subida en porcentaje de votos con un 2,20%. El Partido Popular y Podemos también podrían tener mayor presencia en el Pleno. Perderían concejales, ganemos y ciudadanos e Izquierda Unida y Vox seguirían igual. Los datos recogidos por el barómetro 8 reflejan que la gestión municipal de la crisis del coronavirus es la que obtiene mejores resultados con respecto a las otras dos administraciones públicas, el Gobierno Central y la Junta. Entre las acciones en municipales más valoradas por la ciudadanía están las ligadas a la Policía Local y Seguridad Ciudadana, con 7,57 puntos sobre 10, la limpieza y desinfección de las calles de la ciudad 6,73, atención a los mayores de 5,92, y las medidas y ayudas sociales con un 5,31 de valoración. El único suspenso, aunque por poco, es para las medidas de apoyo a las empresas y al comercio con un 4,95. El alcalde José María Román se ha mostrado satisfecho por el respaldo de los ciudadanos a las políticas desarrolladas por el consistorio frente a la COVID-19, tal y como se recoge en el barómetro 8. Así, el alcalde ha expresado que, aunque se trata de una foto puntual, el camino que está siguiendo, según ha dicho, es el correcto y que esto incrementa la valoración positiva de este Gobierno por parte de los ciudadanos. Román ha recalcado que es necesario que todas las instituciones y el propio empresariado sumen esfuerzos para poner sobre la mesa medidas que sirvan para paliar en todo lo posible la situación que están atravesando muchos ciudadanos debido a la crisis sanitaria, económica y social que ha provocado el virus. Por ello, ha anunciado que se está trabajando en una serie de convenios de colaboración con esteleros, comerciantes y empresarios para que las acciones que se emprendan se visualicen y sirven para inyectar optimismo entre la población.